Sueño en volver a ese rincón, para ver a mi tierra y a mi gente, donde un día me fico mi corazón. Triste y ausente, sueño en volver a ese lugar, donde posa el rocío en los tejados, dibujando sobre el verde al brillar. Un rojo encarnado, y bañarme en tus orillas, pisar de nuevo los charcos, y acercarme hasta tus villas, para ver si abrir los barcos. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en el Ayuntamiento de Camargo, en Muriedas precisamente. Yo creo que en este polideportivo no había cantado nunca, pero bueno, en este valle de Camargo varias veces. Por lo tanto, es un placer volver a estar con todos vosotros, y vengo a cantaros unas cuantas canciones, canciones de mis últimos discos, y también canciones mucho más conocidas, que seguramente estáis deseando de escuchar. Mi guía, mi barca pesquera, cuando mi rumbo es encierto, eres la luz que me espera. Cuando regreso hacia el puerto, dame la paz y el amparo de tu gracia marinera. Tú siempre fuiste mi faro, mi virgen de la barquera, mi virgen de la barquera. Te quiero verde, te quiero verde, te quiero verde, es el valle cansado. Te quiero verde, te quiero verde, es el valle cansado. La rama del aire y la sombra de un sentimiento. El viento marado, la rama, el aire y la sombra que nace y muere a mi lado. Te quiero libre, te quiero libre, es el corazón mío. Te quiero libre, te quiero libre, es el corazón mío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces faltío. Y libre eres tú y tierra callada que todo lo das. Y no pides nada. Miedo a decirla, vente conmigo hoy que la luna está llena. Que de nuestra historia sea testigo y nuestro abrigo en la arena. Me armé de valor y así se lo dije a la tercera cerveza. Antes de que el sol nos desvalije me encargo de tu tristeza. Fue por San Juan, da igual el lugar. Una hoguera cruzó dos miradas. Subió la marea y el mar. Se llevó las penizas del alma. No tuvo más patria que un valle herido. Por la cruel metralla de la soledad. La voz su bandera y aún no se ha ido. La sangre. La sangre de mi sangre. Mi infancia, mi paz. La sangre de mi sangre. De ellas todas las gaiteras llenan los montes de calma, las praias y la ribera, por eso toco la gaita, por eso toco la gaita. A orillas del río de la... Muchísimas gracias. Apóyala en la escalera, la nuestra afla del pasado durmiendo por los rincones, el libro la enciclopedia, roído por los ratones. Oído por los ratones, y dancia ese color por una teja al desván, hizo que viera su cara, recosta en el diván. Un golpe de viento abrió la puerta del corredor, frente a mi todo el valle. De verdes campos en flor, de verdes campos en flor. Soy el joven que pisaba tus aceras, acechando versos en noches eternas. Un bohemio que rondaba las quimeras, o tomaba vino blanco en las tabernas. Soy el mismo el que robaste el corazón, muchas tardes cuando acababa la escuela. Los domingos cuando iba el malecón, o en las noches que pasábamos en vela. Cuando olvide mi memoria los detalles, alumbrados en mi vela solariera. Volveré de nuevo a pisar las calles, alumbrar que alguien te amó, alumbrar que alguien te amó. Torre de nuevo a pisar las calles, alumbrar que alguien te amó, alumbrar que alguien te amó, alumbrar que alguien te amó. Torre de nuevo a pisar las calles, alumbrar que alguien te amó. Adelante, es gracias a la santina, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día, en el que deje la ermita, cuando crezca y se vea un hombre. Ven, verás a tu virgencita, vete al muerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde la santina, que no te vea llorando esta tarde la santina. ¡Ah! 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 Un puño de tierra, de arena o de nieve, hace tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alientan y otras me hieren. Yo vengo de ti y no sé dónde voy, puedo saltar de la rama del roble, gritar tu nombre y echar a volar. Yo vengo de ti y no sé dónde voy, puedo saltar de la rama del roble, gritar tu nombre y echar a volar. Yo vengo de ti y no sé dónde voy, puedo saltar de la rama del roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del roble, gritar tu nombre y no sé dónde voy, puedo saltar de la rama del roble, gritar tu nombre y echar a volar. Como siempre, un gusto y un placer. Gracias. 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 Gracias.